¡Suscríbete al canal! Es el Día del Amigo, amigos. Estuve averiguando, sí, realmente hay que festejarlo. Estuve averiguando en el día de ayer acerca del Día del Amigo y encontré dos cosas. Primero y principal que no es un Día del Amigo mundial. No que se festeja en Argentina y en algún que otro país sudamericano. Pero el día 30 de julio también se festeja en otros países sudamericanos. El Día del Amistad. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre el Día del Amigo que es en el Día de la Fecha. Hay que tener en cuenta que el Día del Amigo se propuso por la llegada del Hombre a la Luna. Pero es mentira. Mentís. Exacto, Pipo. Es mentira. O sea, o lo que se comenta, que es todo un mito. Entonces, digo, ¿de qué manera uno festeja el Día del Amigo con un evento que realmente no fue de mucha credibilidad? Y ahora me lo venís a decir. Y bueno, ¿no? Hay un montón que se viene diciendo esto. Pero por otra parte decía, claro, uno a veces llega a diferentes lugares. O me imagino ahora por Facebook que uno tiene 500 amigos. Y claramente no son todos amigos. Entonces se podría hacer un paralelismo diciendo que está bien si se festeja el Día del Amigo en un evento donde no se sabe si es verdad o no. Que te saluden amigos que vos ni siquiera conocés. Por otra parte, hay amigos que sí realmente vale la pena saludar. Y lo que te voy a pedir que hagas un ejercicio, por lo menos en este día, es que no lo saludes ni por Facebook ni que le mandes un mensaje. Si no, estaría bueno levantar el tubo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te extraño mucho. Te quiero mucho. Por otra parte, en el día de ayer, obviamente volqué mis deseos. Bueno, en el día de ayer no pasaba a las 12. Volqué mis deseos en mi Facebook personal para todos mis amigos. Y claro, empiezan a haber una sarta de me gusta. ¿Qué? No, bueno, para vos no era. Para vos no. O sea, vos no sos mi amigo. Por ahí vos pensás que yo soy amigo tuyo, pero vos amigo mío no sos. Entonces, es como que uno tiene que hacerlo personalizado, pero trata de no hacerlo personalizado, pero después se tiene que aguantar esto. Es como cuando uno piensa el día que se muera, ¿quién lo va a venir a saludar? Bueno, esto es casi, casi lo mismo, ¿no? Ves a cada páncreas que te viene a saludar. Por otra parte, encontraba un paralelismo entre un amigo y el mejor amigo, ¿no? El amigo es el que llega a tu casa y te dice, permiso, puedo abrir la heladera y el mejor amigo te la vacía, directamente. Por otra parte, el amigo es el que trata de señor y señora a tus viejos y tu mejor amigo lo trata de papá directamente. Correcto. Y por último, que creo que es el más valedero, ah no, hay dos más. Uno que decía, el amigo te va a sacar de la cárcel, tu mejor amigo te dice, mirá la que le mandamos. Y después la última es cuando un amigo te ve ya a tipo 6 de la mañana, acodado a la barra, intentando pedir auxilio, el mejor amigo te lleva a tu casa, el amigo te lleva a tu casa, te pone en un taxi y el mejor amigo te invita a tomar otra copa. Amigos, dicho todo esto, bienvenidos, feliz día del amigo para todos, ojalá que lo festejen, cuídense y ahora nos queda todo un programa por delante. ¡Gracias! 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 Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Inplicados en la Tarde, día viernes, día del amigo. ¡Felicidades a todos! ¿Cómo andas, Raj? Muy bien, ¿cómo estás, Mago? Muy bien, un poco cansado. ¿Estás cansado? Tócalo. Ah, sí, acá en el estudio hace calor. ¡Feliz día a todos mis amigos! Los quiero mucho, muchas gracias por su amistad. Así es. Así es. ¡Qué lindo que se vino, Mago! Te quiero agradecer a la gente de Caracruz, como siempre, que me está vistiendo, muchísimas gracias. ¡Casual! Sí, hoy me vine de casual. Zapatishingis. Sí, me vino de zapatillas, madre y madre. Así que bueno, pero gracias a la gente de Caracruz, en el día de hoy tengo una remerita muy, muy bonita. Porque está viniendo con las, ¿cómo se llama? Con las camisas, ¿vio? Sí, sí, cambiamos un poco. Me dijeron, llégate una remerita. Dale, 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 las chicas. Yo también, my maiden mother. ¿Your mother? My maiden mother, muchas gracias. Está muy linda, ¿eh? Y tengo los zapatitos que quiero agradecer. Qué lindos zapatitos. Mirá qué lindos. O sea, me parecen zapatitos de bowling. Claro, son de my kingdom for shoes. Your kingdom for shoes. Hermoso. My kingdom. My kingdom for shoes. Bueno, como decía en el monólogo, feliz cumpleaños viejo, te quiero mucho. La vamos a pasar muy bien, en un ratito voy a estar por ahí. Dicho todo esto, amigo, feliz día del amigo, seguramente. ¿Usted qué va a hacer en el día de hoy, Raj? Cena y party, party. ¿Se va al VIP? Me voy al VIP de los canigia. ¿Esto no lo había visto? ¿Vio? No había visto los rulings hoy, ¿eh? Tres horas. Dígale que tiene un cabello bonito. Tiene un cabello muy bonito, Raj. Muchas gracias. Bueno, amigos, todo... Con convicción. Lo dije con convicción, discúlpeme, señorita. Yo te creí, yo te creí. Gracias. Todo esto y mucho más, amigos, lo vamos a estar viviendo hoy. Programa especial del Día del Amigo. Vamos a estar mostrando fotos de la gente que nos ha enviado a nuestro Facebook. Obviamente, fotos nuestras también con nuestros amigos. Hoy tenemos el sorteo. El sorteo por el voucher. Para ir al Spa Belleza Argentina. Si adivinaste lo que hay adentro de la caja, vas a poder salir tu sobreteado. Muy bien. Todo esto y mucho más. Vamos a tener la merienda de los viernes también. Vamos a ver qué nos trae el sobre en el día de hoy, Día del Amigo. Y también nuestra cámara implicada también ha salido a la calle. Todo esto y mucho más, amigos. Muy cerquita de la cancha de Boca, como podés observar, hay una alfombra como si fuese la bandera de Boca. ¿Sabés qué pasa? Estamos en el nuevo Hotel de Boca. Este es el hotel de Boca, pero es para todo el mundo. Es el primer hotel temático de fútbol del mundo. Acá, hasta los hinchas de River son bien recibidos. Una diferencia. Charlotte vive en Europa y este pibe, no sé, en el Gran Buenos Aires, seguramente. Y vos decís que eso es contundente para que... Pero perdón, pero perdón, ¿te queda alguna duda? Sí, pero aparte uno dice, una chica joven, con edad, para conocer pibes y salir, divertirse, que apunte o que focalice nada más que la visitea. Bueno, a lo mejor está rando ahora y pasa la madre que es donde... No coincido, no va a salir nunca y no va a conocer pibes. Yo te pregunto lo siguiente, Marcela. ¿Alguien que tiene tan buena posición, tan buen pasar económico, expone a los hijos como esta señora expuso a los suyos? Te pregunto. Parafraseando a Horacio Ferrer, podríamos decir que las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Claro, la diferencia es que desde hace cuatro días resulta poco agradable caminar por Arenales, doblar en Callao, por donde va la luna, hacerlo por Pueyrredón, Belgrano, Independencia o por donde vos elijas. Porque en todos lados hay basura. Nadal se baja de Londres 2012, teniendo en cuenta que por una tendinitis en la rodilla no llega con la preparación ideal. Dijo, es uno de los días más tristes de mi carrera deportiva. Tendinitis no se pudo recuperar, dio el máximo, pero lo importante es que Nadal no estará en Londres. Muy bien, amigos, cuántas cosas veo en tu mente y veo basura. Y eso que jugamos limpio, supuestamente. Sí, hay que ir saltando, ¿no? Como decía la otra vez en el monólogo de la caca, hay que ir saltando las bolsas de basura, como si estuviésemos jugando a la rayuela, porque también están de paro, hoy todos los días, toda la gente hace paro. ¿Hacemos paro? Podemos hacer un paro un día, ¿no? En el próximo bloque. Dale, en el próximo bloque. Me parece que hacemos un piquete aquí. Dale, perfecto. Hacemos la sentada, tomamos el canal. Tomamos el canal. Sí, chicos. Tomamos el canal. Tomamos el canal. Ya está. Como los vecinos que tomaron el Club Comunicaciones, ¿viste? Sí, es verdad. Tomamos el canal. A otra cosa. Listo. Qué bueno que Nadal se va a quedar jugando a la play, ¿no? Sí, nos viene bárbaro. Que tiene tantas, todavía no llegó a terminar de contar la que ganó en el capítulo anterior, en el torneo anterior. Sí, en el de Wimbledon. Así que nos viene bien para que Del Potro pueda tener su hazaña, ¿no? Sí, va a pasar, por lo menos hasta los cuartos va a estar más tranquilo. Está Rogelio. Rogelio. Rogelio Federer, que bueno, que ese es bastante complicado, pero por lo menos no lo tenemos a Rafa Nadal. Exacto. ¿Qué más? El primer hotel de boca del mundo con un equipo de fútbol. Me muero de ganas de ir. Me muero de ganas de ir al hotel de boca. ¿La cama será como una pilota? Aparte, todo con esos colores que los odio. ¿En vez de tener armarios, tendría lockers? Ah. Ojo, no tienes muchas ideas, a ver si después te las roban. Patenta antes, ¿eh? Sí, puede ser. ¿El control remoto sería como un banderín de un lineman? Claro. La cama es una camilla de esas cuando se lo llevan a los lesionados. ¿Vos tenés algo para decirme? Vení acá y sentate vos acá, viejo. Claro. ¿Qué más puede ser? La cama es la camilla donde te llega. ¿La camilla? ¿Puede ser o no? No. Para sentarte a comer, tenés las sillas de los bancos suplentes. ¿De los bancos suplentes? ¿El inodoro es una pelota? ¿El inodoro es una pelota con la remera de River? ¿Pero se acuerda cuando vimos todos los migitorios originales? Sí. Bueno, había uno con una canchita de fútbol, puede ser ese. Puede ser ese, bien, ahí está. Bueno, eso es todo un poco lo que ha pasado en nuestro país en este día viernes 20 de julio, pero vamos a dar vuelta la página. Porque, como ustedes saben, a mí me gustan las boobies. ¿Me gustan las boobies? Sí, qué va a ser. Y si ustedes recuerdan, hay una actriz que en alguna película ha tenido tres boobies. ¡Ay! Ah, no es muchos pechos, sino muchos pechos. Muchos pechos, exactamente. Estamos hablando de Katie Leib, que es una fiel exponente de los tres boobies, porque en la remake de El Vengador del Futuro, la versión original es Total Recall, no tuvo mejor idea que salir con tres boobies. Y ahí la estamos viendo que... ¡Oh, la pipeta! No entiendo, chico, ¿cómo es eso? Están tapados los Happy Nipples. ¿Qué le tiene uno acá? Tiene uno en el medio, claro, exactamente. Bueno, al hacer esta película, se presentó en una... ¿cómo se dice? ¡Qué horror! Ahí está. ¡Correte, negro! ¡Ven a mover la boobies, viejo! ¡Nosotros no vamos a sacar la foto! ¡Claro! Ahí está, ¡correte! Bueno, la cosa es que se presentó en una exposición, Kate Lee, y no tuvo mejor idea que caer con sus tres boobies. Y sus tres Happy Nibus. ¡Happy Nibus! ¡Qué lindo! ¡Qué lástima que hoy no está Dios, porque estaría muy contento con esta noticia! ¡Ah, salió con las tres boobies ahí! ¡Al aire! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Chico, me da mucha impresión! Lo que pasa es que la boobie en el medio le saca al lugar otras cosas. ¡Oh, es claro! Ahí ya hay algo que no podés hacer. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¡Oh, por un lado, por el otro! Por el otro, por el otro. Amigos, vamos a la pausa. Pero podés tener trillizos. ¡Tac, tac, tac! Y enseguida... Estoy hablando como madre. ¡Oh, podemos comer los tres! ¡Vamos a la pausa, amigos! Y enseguida volvemos con más implicados en la tarde. ¡Por el lado, por el lado! ¡Vamos a la pausa!